El siguiente es un tema apasionante, apasionante, apasionante. Nuestra invitada realiza canalizaciones espirituales y es representante regional de The International Spiritualist Federation. La Federación Internacional de Espiritualismo realiza talleres de acercamiento a la espiritualidad. Bien, Paulina Kauzel con nosotros. Ella, un aplauso por favor para Paulina. Muchas gracias, el gusto es mío. Paulina, tú eres lo que se conoce como una canalizadora. Exactamente. Es una persona que es capaz de contactarse con el otro lado, digamos. Sí. Soy el puente entre el mundo del más allá y este mundo terrenal. Ya le vamos a hacer varias preguntas. Usted también puede empezar a preguntar desde ya con gato, mentiras verdaderas, si es que tiene alguna duda, alguna consulta, si es que quiere saber algo más de este tema. Es un tema relevante. Para empezar a matizar esto, les propongo que conozcamos un caso, una historia, una persona que logró contactarse, de acuerdo a su testimonio, con un pariente, era un pariente, ¿no?, ya fallecido. Conozcámoslo. Hola, mi nombre es Verónica Aguilera y les voy a contar sobre una experiencia vivida con una canalización. Vi una canalización de La Paulina en un programa de televisión y mi papá había muerto hace como ocho meses y fue como, yo dije, tengo que vivir esto. Me costó mucho asumir el tema de la muerte de él, porque fue muy repentina, entonces como que necesitaba cerrar cierto proceso. Lo que hace ella es ver las personas que te acompañan en ese minuto o que tienen algo que decir, no sé. Y después fue muy impresionante porque me empezó a contar que había cerca mío, ponte tú, al lado mío, al frente, no sé, un joven de 24 años, me lo describió físicamente, que había muerto hace un par de años en un accidente de tránsito y me dijo el lugar y todo. Y ahí te juro que yo dije, ¿qué es esto? Porque un primo hermano se murió en un accidente. Todas las características que ella dio. Y ahí yo te juro que lloraba, 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 como que dije, ¿en verdad? ¿Qué viene? Y después me dice, veo un señor canoso, como uno entre 62 y 64 años, y ahí yo, mal. Ahí te juro que fue como, era lo que yo esperaba y me empezó a escribir toda la situación. Me dijo, luego era una clínica, conectaba muchas máquinas. Me dijo, ¿es una persona demasiado cercana a ti? Sí, ¿quién es? Me dijo yo, mi papá. Entonces fue muy impresionante, porque empezó Ponte Tú a escribir detalles que, de Ponte Tú, que cuando él estaba en la clínica y estaba en coma y yo le hablaba, que sí me escuchaba, que no me sintiera culpable porque me tenía que ir a trabajar, cuando él estaba en la UCI, porque, o sea, te fijás, hay cosas que solo yo sentía y que solo yo podía saber. Entonces, que no me sintiera culpable, que estaba muy orgulloso de mí, que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Y me dijo, ¿tú tuviste una guagua hace poco? Y yo, ¿sí? Y me dijo, bueno, él estuvo... Mi papá me acompañaba en general, así como súper mamona, papona, hasta que empezaba el parto y salía. Y yo sentí, de verdad, que en el parto yo le dije a mi marido, te juro que siento que está mi papá acá al lado, como siempre. Y ella me dijo, tu papá estuvo en ese parto. Me dijo que me pedía que, por favor, los niños no dejaran de, cuando vieran la foto de él, decir el tata, el tata, porque para él eso era como que lo teníamos todos muy presente. Como en el fondo decir, sí, está muerto, asúmelo, procésalo. Y vivo con él de otra manera. Hablo con él. Y lo siento así, siempre conmigo, con los niños. En el tosá mi papá acá es tema súper natural hablar del tata. Acabamos de escuchar un testimonio de una canalización. Y Paulina Kausen es la persona que produjo ese encuentro entre esta mujer y su padre fallecido. Canalizadora. Es lo mismo que medium. Exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Uno significa que uno es canal, y el otro significa que eres el medio, el mediador entre los dos mundos. Correcto, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo llegas tú a detectar en ti esta capacidad de canalizar y de contribuir en la comunicación entre ambos mundos? Bueno, yo esto lo desarrollé de años atrás. Yo antes de desarrollar esto, yo me consideraba una persona espiritual. Ya. ¿Por qué? Por la continuidad de la vida, que la muerte no existe. Y en un momento dado, bueno, yo viví en Estados Unidos, estuve tres años allá, y en un momento en el cual yo quería participar de un tipo de servicio, es decir, los días domingos, por ejemplo, hacer algo, un poquito más dinámico de lo que era mi religión, empecé a mirar qué había, a investigar un poco. Y en eso me encuentro con una iglesia, le llaman, que es un church, una iglesia, que es mi iglesia espiritualismo. Entonces yo dije, va, yo me considero espiritual, y esto era en el mismo barrio donde vivía yo. Perfecto. Y cuando me meto en internet a ver de qué se trata, decía, mediumship, todo esto que me interesaba mucho. Además yo tengo un hermano fallecido. Ya. Y tenía muchas ganas de contactarme con él también. Y de hecho yo había ido ya a visitar en algún momento a otro medio, un reconocido, el cual hizo demostraciones a público. Es muy bueno él, me encantó, y yo, pero jamás pensé que era algo que iba a hacer yo. Y cuando veo esto, que estaba en todo mi interés, yo desde chica leía libros de la vida, antes de la vida, y de ese tipo, dije, bueno, ya está, esto es mío, quiero ver de qué se trata. Y empezaste con un interés. Y ahí empecé. Claro, claro, ahí empecé. Ahora es algo que la verdad, este es un tipo de práctica que yo creo que lo que te va mejorando es el tiempo, es la instrucción que hay detrás, porque también hay cosas que se aprenden y que... Pero todos tenemos la capacidad en potencia de poder canalizar. Sí, en potencia la tenemos, estamos en el mundo inmediato, el mundo terrenal inmediatamente está en el mundo astral, del cual no es difícil. ¿Qué significa que está inmediatamente el mundo astral? Siguiente, estamos uno al lado del otro. ¿Cohabitamos el mismo espacio? Sí, cohabitamos el mismo espacio. O sea... Aunque son dimensiones distintas, pero estamos cohabitando el mismo espacio. Por lo tanto, o sea, en este momento que estamos acá, no me queda la menor duda que tienen que haber seres queridos nuestros también. Aquí entre medio. Por supuesto, pero no los estamos viendo, yo no estoy tampoco conectada, como para decirte, estoy... Claro. Es cosa de hacerlo, pero... Yo te preguntaba antes de, ¿no es cosa que tú andes por ahí viendo gente muerta? No, no es así. Como el niño de la película... No, no es así. Lo que sí puede pasar es que tú en algún minuto, yo, por ejemplo, yo puedo estar con alguien y esa persona me está hablando de un familiar fallecido y yo fácilmente lo puedo ver, sin buscarlo, sin intencionarlo, te quiero decir. Ahora, si eso sucede, lo que corresponde es no decir nada, porque esa es ética de la espiritualidad. Si yo viera a alguien al lado tuyo, yo no voy a ir a irrumpir y a decirte, oye, ¿sabes qué? Y yo no sé si tú crees en esto siquiera, ponte tú. Ahí uno se guarda eso y... Pero sí puede pasar. Porque ha pasado más de una oportunidad que hablando con alguien, ¿tú ves que hay alguien ahí? Sí, sí, lo ves. ¿Tú lo ves como yo te estoy viendo a ti? ¿O es como si yo te viera transparente, como las películas flotando, vestido de blanco? ¿Cómo se ve? Es como acá, es una visión. Realmente la palabra sexto sentido, yo creo que viene súper bien a esto, porque es un sexto sentido, es una visual... es una... Así como está el sentido de la vista, este es un sentido distinto que se puede acompañar de varios sentidos al mismo tiempo, como por ejemplo, ver, sentir, escuchar... Entonces... O sea, no es que lo veas, así que está con un traje al lado... Sí, sí lo veo. Ah, lo ves. Pero acá. Es que, ¿me entiendes? Lo ves, pero como ya... Lo veo internamente. No, no es que se esté pasando por detrás, el sofá... Ya, perfecto. Y en ese internamente yo puedo verlo sentado al lado tuyo y te lo podría transmitir. Y yo te digo, ¿sabes que lo veo sentado al lado tuyo? Pero es interno. Ahora, la pregunta que surge de esto es, uno, lo que le enseñan cuando es chiquitito, que una vez que alguien se muere, está esperando el descanso eterno y el juicio final y si se va al cielo, si se va al infierno. De acuerdo a esto, si están aquí dando vuelta, no hay un descanso, porque andan vagando, andan... ¿En qué andan? ¿Qué pasa? ¿En qué baranda andan los espíritus? Mira, mucho, 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 mucho de lo que pasa allá tampoco lo sabemos, porque ellos nos muestran lo que nosotros somos capaces de captar. No me van a mostrar formas que no se conocen ni olores que no se conocen, sino que lo que ellos quieren es mostrar que la vida continúa y que ellos están. Para eso, ellos se muestran con su última encarnación. Ahora... ¿Qué es esta? ¿Esta es mi última encarnación? Exactamente. Esa es la última tuya. Entonces, ellos se van a mostrar con esa encarnación para que tú los reconozcas. Y el hecho de que ellos estén acá no quiere decir que no descansen para nada. Lo que pasa es que piensa que el alma está comprimida en el cuerpo. Comprimida. El alma... El alma expande. Está comprimida en el cuerpo. Exactamente. Pero en el mundo espiritual hay que darle mucha validez a lo que no se entiende tan bien. Porque no es todo comprensible. No responde a las razones físicas ni lógicas. Y por eso trato de explicarte cómo sería en el fondo desde acá. Entonces, este espíritu que estaría en expansión, curiosamente... Bueno, ya está en expansión. Por esas razones que puede estar... Yo puedo estar en Estados Unidos y mi abuelita puede estar conmigo y al mismo tiempo mi abuelita puede estar con mi papá. Porque hay una expansión. Ahora, ¿cómo eso sucede? No lo sé. Tiene una capacidad de ubicuidad. Pero ellos sí la tienen. Entonces, cuando ellos se muestran cerca no es que estén necesariamente acá sin haber trascendido donde tienen que trascender. Para nada. Y cuando, de acuerdo a esta creencia, porque yo sé que hay gente que no cree en la reencarnación y debe estar así dando... Correndo círculo. Exactamente. Sí, está muy bien. Yo creo en la reencarnación. Por lo tanto, me estoy enchufando con lo que tú me estoy contando. Muy bien. Sí, Paulina. Este espíritu en expansión, por ejemplo, el de mi abuelita que está por aquí, ¿en qué minuto se va a su siguiente reencarnación? Ya. ¿Estás esperando algo que de arriba le den ya? Vamos. Ya. Ojo que todo lo que yo hable es lo que se sabe solamente y lo que yo sé. Es tú. Me hago responsable de lo que yo digo. Es tu visión del mundo. Exacto. Sí, por cierto. Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Si está el espíritu en expansión aquí dando vuelta de mi abuela por poner un ejemplo, ¿en qué minuto ella sabe que tiene que ir a la siguiente reencarnación? Cuando uno pasa espíritu uno sigue en evolución primero que nada. Por lo tanto, si hay cierta actividad ya, se evoluciona. Y ese espíritu pueden pasar cientos de años, siglos y siglos antes de volver a nacer. ¿Cientos de años? Sí. No, no. Ahora, algún espíritu sí podría querer venir antes, pero lo más común es que sí. Por esa razón es que en una canalización alguien que hubiese fallecido incluso, no sé, un bisabuelo probablemente sí pudiera venir porque todavía no hubiera encarnado. Entonces, ellos, bueno, eventualmente antes de volver a nacer se hace un plan de acción. Se planifica, ahí ya pasará por distintas creencias, ver si es con guías, con maestros. Yo, personalmente, desconozco el detalle absoluto de cómo se planifica la vida antes de entrar. Así que no te lo puedo decir. Pero sí lo que te puedo decir es que hay una planificación de experiencias que tú quieres vivir. Me imagino que parte es sola, o sea, mi propia conciencia, me imagino con los grupos y con los clanes familiares o clanes de personas que tú vas a volver a encarnar en esta vida. Entonces, tú ahí decides tus diferentes, lo que vas a ir viviendo también. Parte de uno. Sí, claro. A lo que tú vienes. ¿Uno elige a sus papás? Sí, yo creo que uno elige a sus papás, sí. Y los papás te eligen a ti y uno elige la vivencia que hay detrás también. Y de repente esas vivencias que son dolorosas también son elegías. Yo siempre le digo a la gente con la que trabajo, a la que atiendo, que nosotros todos, bueno, todos nacemos y pasamos espíritu. La muerte no existe, o morimos, si vamos a usar el vocabulario normal. Pero nadie sabe cuándo. Es cierto que es muy fuerte y es muy impresionante si de repente es un niño el que fallece y es sumamente doloroso. Pero hay que tratar de entender también y eso yo creo que es bueno que saber que todos partimos en algún minuto. Todos vamos para allá. es que vamos a morir, claro. Claro. Y ojalá fuéramos todos los 90, pero no es así, es en diferentes momentos. Y bueno, hay estos que son sí muy lamentables, pero hay que tratar de sobresalir a eso. Oye, Paulina, invitamos también a un amigo de acá del canal que también le encantan estos temas. Juan Andrés Alfate está con nosotros esta noche. Por favor, Juan Andrés. ¿Cómo está? Muchas gracias, maestro, por haberme ido. No, ningún problema. ¿Cómo está? Igualmente, maestrísima. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Este es un tema que nosotros lo hemos conversado más de una oportunidad, nos gusta, nos apasiona. Con toda la infinidad de veces. Y estamos hablando de estas posibilidades que existen, porque nos dicen que todos tenemos la capacidad, que de alguna manera hay que irla puliendo y hablábamos sobre la reencarnación. Exactamente. Parte de lo que había enseñado el que sabe. Claro. Generalmente, una cosa que siempre he querido saber respecto a tu experiencia, según los Rosacruces se habla que uno tiene que completar una cierta cantidad de años que son aproximadamente ciento cuarenta y tanto y si uno muere a los ochenta, por ejemplo, lo que te resta, digamos, estás como una especie de limbo, de características más paradisiacas o infernales. Y hay otros que dicen que derechamente no hay tiempo que uno puede encarnar inmediatamente y que ahí seremos evolucionados que pueden decidir y otros que incluso hasta a propósito de los budistas dicen que cuando uno nace hombre es porque siente una atracción hacia la mujer o un rechazo al padre y viceversa. En tu experiencia, ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo son los tiempos de espera o vacantes para volver a nacer, por ejemplo? Bueno, lo que hablábamos recién sobre los tiempos de espera es que pueden ser cientos de años, con los cuales tú sigues evolucionando, yo te estoy hablando desde el espiritualismo, yo sé que... ¿El espíritu también lo siente como esa cantidad de años o puede ser solo una... No, el espíritu no, eso es para poner el tiempo nuestro. Ok. El espíritu no tiene tiempo, no hay tiempo ni espacio, pero en los tiempos nuestros pueden ser cientos de años antes de volver a encarnar nuevamente en la vida, acá, en la Tierra. Sin embargo, ellos pueden, probablemente, lo que es un poquitito ya más metido en onda, digamos, pero si hay una evolución al otro lado, lo mejor se sigue evolucionando y vas yendo hacia otros lados también, donde hay quizás otros lugares que se puedan ir habitando para el perfeccionamiento espiritual. Y aquí lo importante en el espiritualismo es el hecho de que es el espíritu el que evoluciona. Y son, como te digo, la mayoría de las veces sí son cientos de años, lo que no quiere decir que si un espíritu tiene la necesidad, un alma, de venir antes por alguna razón que la considere importante, no lo haga. ¿Un espíritu solo evoluciona una vez que está encarnado o en el proceso de espera de un nuevo cuerpo también sigue evolucionando? Absolutamente en el proceso del cuerpo también. Es más, en ambos casos. Las sensaciones que yo tengo en las canalizaciones es que te diría que la gran evolución y lo fuerte está más al otro lado. Y que esto es rápido, es como un sueño de una noche, un viaje de ida y vuelta. Como decía, el que sabe qué es la vida hace un relámpago o una burbuja en el lago. Siddhartha Gautama, dígalo al Buda. Oiga, aquí hay muchas preguntas que están llegando a la gente. Dice, ¿cómo, Pedro Pradenas, ¿cómo se puede asegurar uno que el que aparece sea el que se dice que es? Muy buena pregunta. Mira, la persona que está frente a mí es la que identifica al espíritu. No soy yo la que dice quién es el espíritu. Entonces la persona va a saber, nada más, es el otro, no soy yo. ¿Cómo es el proceso? ¿Tú le vas dando pistas? Yo le voy dando, claro, yo le voy pasando la descripción, sensaciones, yo también puedo lograr asentir si es, no sé, ese papá con el cual se quiere contactar, pero la persona es la que se da cuenta, no soy yo, incluso yo a veces les dejo la tarea a ellos. Porque yo le digo, mira, si yo estoy con un espíritu, yo estoy con él. Y eso lo tengo muy claro. Ya. Entonces, lo que yo quiero es que ella identifique quién es. Y bueno, y en esa identificación es que van pasando las sensaciones y las experiencias en conjunto. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, con los animales? Yo le digo por ahí que en el deseo, en el impulso, obviamente, de la motivación, de los deseos de un espíritu, sucede. Es como casi el pensamiento concretar a la realidad que uno vive. Una mascota, dicen que por mucho tiempo sigue siendo la mascota de alguien porque tiene esa ligazón filial con el amo. ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué proceso? O sea, ¿en qué momento un perro se convierte en una persona o una chinita que sube por una planta pasa a ser un perro, por ejemplo? ¿Qué es lo que alguien dice? Ok, creció. ¿Qué es lo que crece en un insecto, en un animal? Yo agrego eso lo que pregunta Paulina Lazo si es que se pueden, es que la misma onda tuya, si se pueden hacer canalizaciones también con las mascotas eventualmente. Bueno, con las mascotas, más que hacer una canalización con la mascota, digamos que con la persona que tengo al frente aparecen las mascotas. Ok. Eso sí. Los animales, perdón, evolucionan como animales. Nunca ser humano. Estamos hablando en lo que yo sé y en el espiritualismo, con la representación y todo. Pero en lo que tú no dijimos ninguno, uno no pasa de un estado a otro. No pasa de un estado a otro. El animal siempre vendría a ser animal y el ser humano ser humano. Y el ser humano tampoco va a retroceder y se transformar en perro en la próxima vida. Perfecto. Sobre todo por los grados de conciencia que hay. Lo más ligado acá, lo que nosotros tenemos ligado es nuestra conciencia. Es la conciencia lo que siempre permanece y es la conciencia lo que se va y queda. Y ahí está. Entonces, hay niveles de conciencia en todo esto. Entonces, claro, de acuerdo a esto que tú has aprendido los animales con los animales y los humanos con los humanos, pero que eventualmente aparecen animales. Aparecen. Ellos también están en el mundo espiritual. Yo los he visto en compañía de los seres humanos que están en espíritu y también yo creo que uno se vuelve a encontrar acá con sus animales. Se continúa el vínculo. Absolutamente. Yo tengo un animalito, un perrito y no me cae la menor duda que algún vínculo tuvimos en otro día también. Que puede haber sido una cota tuya en otro día. Claro. Ahora no lo he investigado ni esto no es canalizado en el respecto ni mucho menos una cosa que yo pienso y siento. Quizás sí, quizás no. Pero sí, yo creo, y los vínculos vienen, sí. Paulina, una duda que siempre he tenido, ¿cómo lo explicas tú? ¿Cuál es tu hipótesis? Es que entendemos que un alma de un ser humano es un proceso de distintos cambios de envase, digamos, en donde va creciendo, va surgiendo una serie de experiencias, pasando, cambiando de género de hombre-mujer, digamos. Ahora, las personas, una vez que tienen envase físico, cada escala, pueden crear más personas. Estoy hablando así de crear progenia, de tener hijos. ¿De dónde sale algo? Porque pareciera que todo nace de un número limitado de alma que vuelve a reencarnar, pero que comienza a aumentar el número de personas. De hecho, hoy día vamos en 7.000 millones solo en este planeta. ¿Cómo parte de ser un alma y qué energía hace que algo va a ser desprendido un humano, me estoy hablando, en momentos cero, sin la encarnación anteriores? ¿Qué fuerza hace que le resta a la energía universal o Dios, como quieras llamarle, un alma que por primera vez es humano? Bueno, se habla de que hay fuentes de energía de la cual se desprenden las almas. Y aquí yo no voy a entrar mucho más, de verdad, mucho más científico. Como alma de firma, sí. Porque no sé, claro, en el fondo, igual esa inquietud que tú tienes, yo creo que sinceramente es muy difícil contestarla con la sabiduría completa, porque realmente hay que estar al otro lado para saber esas cosas, a no ser que sí hubiese un, ponte tú, un canalizador especial que hiciera un contacto especial para averiguar ese tipo de... Es como ir al árbol matriz, así, a la raíz de todo. Es como ir al árbol matriz. Ahora, lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, ponte tú, con las almas gemelas se habla que ellas vienen de la misma fuente de energía. Entonces, cuando esas almas que pueden ser varias de la misma fuente encarnan, son personas muy similares. Y por eso es que puede ser muy similar en tu forma de pensar, de sentir. Eso sí. Y eso,